A un hombre que, yo insisto, lo dije anoche, lo voy a publicar esta semana, que se puede convertir en el factor de la elección presidencial en el 2024. Me refiero a Dante Delgado, fundador y presidente del Movimiento Ciudadano. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludar. Buenas tardes, Joaquín. Es un gran gusto estar con un periodista tan destacado y un medio de comunicación que tiene cobertura nacional y de prestigio. Gracias, Dante. A ver, bueno, yo creo que ayer, Dante, no te fue muy bien, la verdad, Movimiento Ciudadano. Porque estoy viendo, mira, en Durango tuvo el 4.4%, en Aguascalientes el 7.5%, en Oaxaca tuvo el 3.4%, estoy hablando de votos, ¿sí? El mejor de Quintana Roo con 13.7%, en Tamaulipas el 3.2%, y en Hidalgo el 3.3%. Estamos hablando de un promedio de, en las seis entidades, del 5.8% de la votación, Dante. Eso es por debajo de lo que tú hubieras pensado o proyectado. Claro, claro, pero para mí es importante que puedas registrar tú y el auditorio lo tenga presente que Movimiento Ciudadano hace seis años no participó en cuatro entidades federativas, es decir, no llevamos candidatos a gobernador. Y para mí es importante que adviertan que estamos construyendo un ejercicio de crecimiento en estados donde no ha habido anteriormente resultados exitosos, entre otras razones porque alentamos las coaliciones. Por ejemplo, en Oaxaca solos habíamos ganado con Gabino Cue, la capital, y después en la coalición se ganó con Gabino Cue, pero no le fue bien a Movimiento Ciudadano, por diferentes razones que no tiene caso en este momento comentar. Pero sí nos fue, con todo respeto lo digo, afortunadamente, en un ejercicio correcto, bien, porque hemos crecido en diferentes lugares. Por ejemplo, en Aguascalientes prácticamente sacamos la misma votación que el PRI. Lo mismo sucede en Oaxaca, donde sacamos prácticamente la misma votación que el PAN. En el caso específico de Quintana Roo, Movimiento Ciudadano saca más votos por sí mismo que el PAN, que el PRI y que el PRD. Independientemente de ello, nosotros estamos acreditando que somos una fuerza de crecimiento. Si se analizan los números, que es importante, porque no nada más vale la pena verlos con brochazo gordo, sino con pincel fino, yo rogaría que se advierta que el PT perdió registro en dos estados, aun cuando Morena ganó, que el PRD, salvo Aguascalientes, hubiera perdido el registro en cinco entidades federativas. Eso es muy importante que se adviertan por gente que tiene una formación y preparación de muchos años, como es el caso del periodista con el que hablo, porque si no, no se entiende bien cuál es el rumbo y el derrotero que desea construir Movimiento Ciudadano frente a una tragedia que estamos viviendo con Morena en la presidencia de la República y frente al rescate de estructuras de partidos que ya le fallaron al país y que necesitan, desde luego, entender, después de haber ido juntos en 15 elecciones al gobernador y haber perdido 13, que el mecanismo que ellos plantean no es el ideal. Frente a eso, Movimiento Ciudadano plantea la necesidad de construir la nueva opción que está demandando la sociedad nacional. Y en eso andamos. Bien. Ahora, Dante, en esta opción que planteas, ¿iría Movimiento Ciudadano solo en busca en el 24 o estaría, yo anoche dije y sostengo, porque yo sí lo veo, que tú aceptarías una alianza opositora siempre y cuando tú, Dante Delgado, definieras o marcaras con qué candidato la jugarían? Bueno, yo no creo en las decisiones unipersonales, yo creo en los ejercicios colectivos. Parte del gran problema que hay en el país es que con frecuencia se dice que no hay oposición, el presidente en las mañaneras marca la directriz y no hay oposición. Y es cierto, por una razón, Joaquín, la cultura política en este país ha sido la tradicional cultura priista. Y en función de esa cultura priista han venido actuando todos. Lamentablemente, cuando ganan los gobernadores de oposición, actúan como el PRI. Cuando se gana por el PAN la presidencia de la República, les encanta el modelo priista. Regresa el PRI y ahora que está Andrés Manuel, le encanta el modelo priista hegemónico, pero de los años 70, es decir, no quiere ningún contrapeso. A él le molesta cualquier voz disidente, cualquier periodista intelectual, académico, dirigente político que no coincida con él es defenestrado de una manera inimaginable en cualquier tiempo de la vida democrática de México que no sea este tiempo en donde el presidente de la República, que no está dando resultados, pero tiene la simpatía de sectores importantes de la sociedad, se atreve a hacer. Entonces, frente a esa cultura política, efectivamente no hay oposición, porque quieren ver cómo oposición al PRI y al PAN, y no lo son. Frente a eso hay que construir la nueva oposición, y yo me comprometo en un programa de la dimensión que diriges, de que en siete meses se va a notar en este país que si hay oposición, si nos ponemos todas las pilas y nos ponemos a trabajar en el destino de la construcción de un nuevo proyecto para México que permita ganar la presidencia de la República en 2024. Ahora, un nuevo proyecto, yo estoy de acuerdo, me parece extraordinaria tu propuesta, pero cualquier proyecto necesita un liderazgo, Dani. Bueno, yo lo único que sugiero es que sea un liderazgo más colegiado, y yo creo que va a ser parte del éxito que se tenga para acreditar que puede ser un ejercicio más colegiado, porque yo no creo en la presidencia de un solo hombre, creo que es parte de la tragedia que está viviendo el país, cuando deberíamos de tener un gobierno de equilibrios, organizado por sectores, en donde los grandes proyectos de transformación del país no fueran ocurrencias mañaneras, en donde la visión de México sea de mediano y largo aliento, y donde tengamos un presidente de la República que respete el Estado de Derecho. Para lograr eso necesitamos antes construir un amplio consenso entre actores de los diferentes sectores de la sociedad que son relevantes en el campo académico, en el campo cultural, entre los medios de comunicación, entre los empresarios, entre las mujeres, entre los científicos que han sido agraviados, para construir un proyecto donde los jóvenes y las mujeres desempeñen un papel importante, pero también actores de la vida regional y de la vida nacional que tienen acreditada solvencia por sus trayectorios de vida. Ahora, estoy hablando con Dante Delgado, fundador y presidente de Movimiento Ciudadana Verdad. Escucho, un liderazgo colegiado, hablas de la sociedad, no te oigo hablar de partidos políticos, ¿excluirías de este liderazgo colegiado al PRI, al PAN, y no sé si exista aún el PRD? Bueno, yo lo que haría es construir un proyecto por encima de los partidos, es la sugerencia, y después ya que esté construido con la participación de actores de toda la sociedad, pues ahí se tendrán que tomar decisiones y definiciones. Cuando menos habría ya un vehículo para que transite. Ahora, pero también necesita un partido para poder participar en la situación. Claro, el partido para que transite se llama Movimiento Ciudadano, pero primero hay que hacerlo no partiendo del Movimiento Ciudadano, sino de la sociedad. Ahora, insisto, Dante, ¿estaría abierto este Movimiento Ciudadano a la suma del PRI y del PAN? Es que se va a tratar de sumarse con ellos, se va a tratar de construir un proyecto de nación en el que todos podamos hacer un listado en lo que sí estamos de acuerdo, dejar de lado los disensos y al propio tiempo construir los escenarios regionales que te permitan ganar elecciones en base a perfiles de liderazgos que ya están en las diferentes regiones de México y que deben ser impulsados frente, como se observa, al ánimo del presidente de la República de descabezar todos los liderazgos que existen en el país. Así lo está haciendo con Ricardo Anaya, con supuestos para desprestigiar al segundo hombre más popular del país. Así lo está haciendo también en Campeche, donde Eliseo Fernández le ganó a Morena. Sacamos más votos con Movimiento Ciudadano, con Eliseo, que Morena. Y ahora con recursos baladíes quieren lastimarlo. Es decir, él es experto en desprestigiar a sus posibles opositores. Y esto en Movimiento Ciudadano no se lo hemos permitido ni se lo vamos a permitir a nadie. Frente a ello, el presidente va a insistir en descabezar liderazgos regionales y desprestigiar a los partidos históricos, porque imagina que de esa manera ya no tendrá oposición en 2024, pero que quede claro que nosotros en Movimiento Ciudadano estamos trabajando en todo el país para construir ese proyecto que le hace falta a México. Ahora dime, me dices, Dante, que está desprestigiendo a los partidos políticos históricos. No, yo creo que de eso se encargan los dirigentes de esos mismos partidos. No, pero también el presidente lo hace. Imagínate, Ricardo, si estuviera aquí, le estaría en otras condiciones. Es claro que Ricardo no está aquí en México, entre otras razones porque yo sí le dije que no tenía nada que hacer. Sería un acto de ingenuidad hacer lo mismo que hizo Rosario. Fuera de buena ley y lo detiene. Entonces esto, frente a un estado de derecho quebrantado en el país, tenemos que actuar con imaginación y con talento. Ahora, Dante, ¿da tiempo? Porque en septiembre del año que viene empieza el periodo electoral de las presidentas. Claro, mira, perdón para que lo sepan. En Jalisco, Movimiento Ciudadano pasó del 3% al 34% en el 2004, en 11 semanas. Pero teniendo candidatos. Claro, pero en función de un proyecto. Hagamos el proyecto, nos da tiempo hacerlo, y yo me comprometo que lo construimos con mucha gente con la que ya hemos hablado, de aquí a enero. Si en enero, a finales de enero, no hay claridad, o sea, acepto que ya no hay otra vía que sea la que quiere marcar el presidente de la República desde las mañaneras y con la operación de su instrumento electoral que sirve solo para servirle y que se llama Morema. Oye, Dante, me recordaste ahora por un momento a Jesús Ríos Heroles, aquella vez que dijo, primero el programa y luego el hombre, y al día siguiente... Exactamente, el proyecto ahora, exactamente esas palabras de Reyes Heroles son vigentes en este momento para el país. La diferencia es que a él no le hicieron caso porque el presidente de la República... El Cheverría el día siguiente destapó a López Portillo. El Cheverría destapó a López Portillo en un acto que realizó en Palacio Nacional el líder de la CTM, Fidel Velázquez. Así es, mientras estaba la comida del Día del Obrero Mundial, en fin. Así es. Bueno, Dante, entonces, ¿sí habrá candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República en 2024, si se construye este proyecto? Porque el candidato será de Movimiento Ciudadano. Bueno, va a ser un candidato de la sociedad. Y si hay concurrencia, claro que nos dará mucho gusto que entre los perfiles de una nueva generación y actores con experiencia que tiene Movimiento Ciudadano pudiera darse cause a la solución de un problema grave que afrontará México si no hay oportuna acción política. Y eso es a lo que está convocando Movimiento Ciudadano, a una acción política, imaginativa, creativa, y que es posible realizar si nos coordinamos entre muchos. Bien, me sé que no te gusta hablar de nombres. Yo apunto nombres. El gobernador de Nuevo León, el gobernador de Jalisco, y este joven Colosio, alcalde de Monterrey. Y tenemos también a los coordinadores parlamentarios. Tenemos al senador Clemente Castañeda. Tenemos al diputado Jorge Álvarez Maínez, a Patricia Mercado, a Verónica Delgadillo, porque también hay que pensar en la presencia de las mujeres y de los jóvenes. Es muy importante vigorizar la vida nacional del país. Bien, pues Dante, me da mucho gusto saludarte. Seguiremos hablando a ver cómo va la construcción de este proyecto ciudadano, ¿sí? Colegiado, se dice, de cara a las elecciones federales de 2024, junio del 24, en donde se elegirá principalmente un nuevo presidente de la República, además del Congreso y todos los gobernadores que estarán en juego en esa jornada. Te mando un saludo. A la orden, para servirle al mandatorio. Gracias. Gracias.